¿Es la paz solo ausencia de guerra? ¿Existe una diferencia entre guerra y paz? La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile te invita a reflexionar sobre la guerra y la paz en el programa Diálogos desde las Humanidades, una producción de Humanidades TV de la Dirección de Extensión, Comunicaciones y Vinculación con el Medio. Diálogos desde las Humanidades. La guerra y la paz. Todos los sábados a las 17.30 horas por Uchile TV.